Porque queremos un Chile en libertad. Porque los chilenos queremos elegir quién educa a nuestros hijos y quién administra nuestros fondos de pensiones. Porque nuestros emprendedores se merecen crecer en libertad. Y porque queremos un Chile donde se pueda pensar y expresar nuestra opinión libremente. Y que este 17 de diciembre votaremos a favor de esta mejor constitución.